Estimados y queridos amigos, bienvenidos sean ustedes a este su canal de Amusia, les saluda Manuel y obviamente como siempre son ustedes cordialmente invitados a suscribirse, dar like al video y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia y ya saben, les agradecemos cualquier cooperación que nos hagan a través del super gracias, el corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes, cualquier cantidad es muy apreciada y si no la das, pues te sigo deseando un buen día. Señores, el día de hoy pues toca platicar de Thrash Metal, desde que hice la reseña de Coroner inmediatamente dijeron, ya tienes mucho tiempo sin hablar de Thrash Metal, estás hablando de Thrash Metal pero estás hablando de puros vejestorios, de gente que no saca álbumes en muchos años, necesitamos algo nuevo, pues el día de hoy regresamos con una banda que también es de antaño, surgieron en los ochentas, particularmente en 1988 y ahora vienen con su quinto álbum de larga duración, son los británicos o del Reino Unido de Centrix. Centrix ya tuve la oportunidad de comentarlos hace algún tiempo en el 2019, precisamente cuando hicieron su regreso tan inesperado, en aquel entonces me causó mucha sorpresa que esta banda regresara, porque cuando desapareció pues no fue uno de sus mejores momentos y pues normalmente acostumbra saber que las bandas que intentan más regresar pues son las gringas o canadienses, generalmente las bandas de Reino Unido o de Europa que son de, pues más bien de culto porque nunca tuvieron un triunfo a nivel mundial estos cuates, pues regresan pero no trabajan material nuevo, estos si lo hicieron. Centrix trabajó un álbum en aquel entonces que se llamó Burry the Pain, lo comentamos aquí en el canal y pues ahora vienen con otro a través de Listenable Records. Es el quinto álbum como ya dije y su título es Seven Words, una portada de nuevo bastante llamativa donde vemos aún lo que aparenta ser un civil que está con una máscara de gas y está combatiendo hasta con bombas ahí Molotov, atacando a cuerpos policíacos que están mucho más preparados que él pero pues parece que se los les está dando en toda la torre, uno solo contra varios. Muy político el asunto. Este pasado 11 de noviembre salió este material, ¿qué tenemos que decir? Es la misma alineación que el anterior álbum, tiene de nuevo producción de Andy Snip, si no me equivoco, él hizo también la producción del anterior trabajo que me gustó y regresa aquí, entonces tienes garantía de que vas a escuchar absolutamente todo, no hay pierde, equilibrado, balanceado, bueno una producción moderna vaya. 10 canciones, 46 minutos con 48 segundos, por ahí anda circulando otra versión que tiene pues una canción extra que es un cover de Alice Cooper, el cual no escuché, creo que es la de Billion Dollar Babies, no sé, pero la verdad es que me quedé más a gusto con este material así sin el cover, de por sí no soy muy fan de covers, menos de un cover de Alice Cooper, pero creo que por lo extenso de este álbum, ese es el punto negativo que voy a señalar primero, este álbum pudo haber sido un poquitito más corto, pero con los estándares actuales que se manejan, pues no es de sorprender que tenga duración así, creo que si le hubieran quitado una canción, se hubiera llevado un poquitito más elevada la calificación, pero bueno, a darle, es un thrash que se mantiene en la misma línea que el anterior muy clásico ochentero, que quiero decir con esto, que aquí no vas a tener ese thrash crossover que se maneja tanto en la actualidad, tampoco vas a tener esos toques que te dicen aquí hay tendencias modernas porque no tienes por ejemplo un breakdown, tampoco vas a tener jugueteo con blast beats, no, esto es canciones que de repente son muy aceleradas al estilo antiguo y también de repente están a medio paso para dar ese paso a group que hacía que la gente hiciera el mosh, eso es lo que inspiraba en este tipo de bandas. Esta colección de rolas ejecutadas por la banda y especialmente su vocalista me hacen pensar mucho en su forma de frasear y atacar las vocales. De repente su voz es sumamente masculina, no es aguda y te proyecta como un choc billy cuando está haciendo su voz un poquito más profunda y cavernosa, pero también de repente algunas maneras en cómo va él haciendo su... pues no sé si los versos, cómo se van acomodando, me recuerda mucho también a Mile Petrosa. Ustedes ya lo escucharán y me dirán si me estoy equivocando o no. Pero me gusta, esto es algo que destaca mucho porque generalmente tenemos vocalistas que no son muy... o son muy chillones o son muy nasales en la entrega de sus vocales o de plano pues se escuchan sumamente rasposos hacia el Angel Ripper o Petrosa en sus buenos tiempos. Aquí se escucha perfectamente todo. Aún cuando no seas un experto en el idioma inglés ni lo detectas tan fácil, si alcanzas a notar las palabras y pues si tienes más o menos conocimiento del idioma pues las alcanzas a distinguir. No para entender absolutamente todo el trabajo a la primera oída sin checar las letras, pero sí, muchos de ellas sí se logran, ¿no? Entonces eso siempre es un plus. Seven Words es el video original de este álbum, es el oficial, es el que da el título al álbum y pues es una pieza bastante thrasher, bastante agresiva que pues te da francamente la idea total de lo que se está tratando este álbum. La batería, ¿qué tengo que decir de la batería? Pues es... viene a mostrar un lado muy bueno, excelente ejecución sin ser extravagante, muy dinámica, muy enfocada en presentar adornos muy puntuales en las piezas que te hacen sentir ese sentido rítmico que necesita una pieza buena de thrash para ser disfrutable y que haga... que permita que se luzcan los riffs, ¿no? Que se escuchen 100% thrashers. Ahora, tenemos que las guitarras pues son armónicas por momentos, tienen muchos momentos que hacen armonías bastante bien ejecutadas en momentos claves, pero cuando se apegan al thrash tradicional no le piden nada, ni a Testament, ni a Exodus, ni a Hidden, ni a Metallica de antaño, siempre están acá incitando al Mosh Pit, así de fácil. Hacen sentir su peso específico, la verdad. Ahora, el álbum, como ya dije, pudo haber sido un poquito más corto, me gustan los solos, no se me hacen tan, 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 tan destacados como recuerdo el anterior trabajo, pero siguen siendo de muy buena manufactura. La banda entrega un trabajo bastante sólido que me hace darle una buena calificación de un 8.5 a un 9. Yo se lo dejaría en el 9, está bastante sabroso, pero también ustedes tienen que opinar, hacer saber qué es lo que piensan de este trabajo, les gusta, no les gusta, les parece demasiado parecido a otras bandas. Esta banda siempre recibió, digamos, que algunas comparaciones muy puntuales con Testament. No suenan al Testament actual, esto sigue sonando muy ochentero. Entonces yo creo que eso va a ser el punto que va a hacer que venda mucho, que sea muy vendible, o también el punto que digan, este es el punto de quiebre para mí, no me interesa tanto. Pero todos aquellos que estén interesados en un buen thrash europeo con influencia de la bahía, les puede interesar esto. Señores, eso es todo lo que tengo por el día de hoy, les agradezco su atención y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.